El silencio. El silencio a veces cumple la función de castigo. Dejar de hablar a alguien es una salida a la que muchas personas acuden para expresar su enojo, disconformidad o reprocha. Tú sabes a lo que me refiero. Establecer un diálogo con alguien no es fácil, en especial si hay un conflicto que no parece tener solución. Una de las razones por la que se toma esta medida es porque quizás es mejor dejar de hablar a una persona que participara en una discusión. Otra de las razones es que esa persona no me escucha. Por más que le pida que cambie, por más que le pida que me escuche, no me hace caso. Entonces es mejor no decir nada. Y otra de las razones es para qué hablar si siempre llegamos al mismo punto. En todos los casos se menciona que el silencio es la mejor opción para tratar el conflicto. Pero déjame decirte que el silencio a largo plazo termina incubando pequeños rencores. Rencores que pueden crecer. Es cierto que a veces es mejor callar, pero la salida no está en dejar de hablar, sino en buscar una solución y encontrar los medios para tender puentes hacia la comprensión. Recuerda que hablar desde el corazón siempre remitiéndote a lo que tú sientes y no a lo que el otro supone que siente es una fórmula que no suele fallar. Inténtalo y te aseguro que no te equivocarás. Hoy te pregunto, ¿tú qué eliges? Dejar de hablar o hablar y encontrar juntos una solución. Tú decides.